Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy canario y espero que todo el mundo tenga un buen día, no digo el tengando porque me hatean, son bromas ya lo diré. Dicho esto chavales, os voy a mostrar un mazo que lo he creado yo, no se está viendo mucho por ahí y digo, es bastante interesante, algo nuevo y la verdad me gusta y que lo vamos a jugar en lo que viene siendo copas, así podemos jugar el mazo y no es todo mega lección que ya aburre un poquito. Pero este es el mazo en cuestión, es un morterito con puercos que hombre, puedes cambiar los puercos por el monta, también viene bastante bien y a veces lo he cambiado en algún que otro formato, duels y el gran minero puedes cambiarlo por una valquiria en el caso que no lo tengas. Va con arqueras, va con bats, va con espíritu de hielo, con mortero, o sea llevamos doble wing condition y el tronco y el terremoto, un mazo que es bastante interesante en partida y vamos a verlo. Y cabe destacar que aquí ni podemos subir ni podemos bajar copas, una vez llegas a 7500 ahí te quedas. Entonces vamos a empezar con las arqueritas de la parte detrás a ver que es lo que hace el rival y aquí podemos tirar unos murcilaguitos y un tronquito y así pararemos todo perfecto. Y aparte un morterito rápido ya que están los bats por la parte de ahí, a lo mejor tira algo el cual lo podemos matar, así que nada, lleva minero control, falló el gran minero, ay mi madre. Y vamos a tirar pues aquí un terremoto para matar eso y el gran minero ahora yo creo que lo podemos matar bastante fácil sobre todo con unas arqueritas por la parte de aquí. Entonces tiramos arqueritas, tiramos también espíritu de hielo y así lo conseguimos matar todo de una manera bastante perfecta yo creo o no lo sé porque están las arqueritas pegando pero igualmente ya hemos conseguido bastante daño así que ni tan mal. Nos ha tocado al principio un matchup no tan decente porque al fin y al cabo la torre bomber no jode que flipas pero algo bueno que tiene el mazo, bueno primero vamos a tirar esto y si nos da para la torre bomber, digo para la torre bomber, para los porquitos vamos a tirarlo. No sé si ha ciclado la torre bomber, puede ser pero si algún porquito tanquea a lo mejor no, iba a decir que si algún porquito tanqueaba a lo mejor algún bat conseguía llegar a la torre y hacer algo de daño pero no lo hemos conseguido. Igual este matchup lo he jugado bastantes veces y aunque eso tenga la torre bomber y todo el rollo igualmente se puede ganar entonces vamos a tirar esto por la parte de aquí, tiramos el espíritu de hielo y aparte un tronquito por la parte de acá y veréis que conseguimos defender todo sin absolutamente nada de daño y mira todo lo que venía pero una cuestión del mazo es intentar jugar mucho con los morteros porque el mortero es algo que le jode y más en estos momentos que se ha gastado lo que vienen siendo esas arqueras que es lo que más te puede llegar a complicar un poco. Entonces si tira la torre bomber después nosotros lo que vamos a hacer es tirar los porquitos entonces no nos tiene que preocupar entonces tiramos terremoto por la parte de ahí, ahí le pega un golpe perfecto y va a tirar porcos pero como tiene los duendes prácticamente en ciclo no creo que sea muy buena idea. Así que nada gran minero por la parte de aquí si tiran los rompemuros nosotros le hacemos una habilidad pero eso es como un poquito lo que tenemos que hacer entonces nada aquí tiramos esto tiramos habilidad por la parte de aquí y aquí tiramos unos murciélagos prey de rompemuros. No, no los tira entonces nada tenemos que tirar un espíritu por la parte de aquí que tengo un poquito de cuidado con el gran minero por la parte de la derecha porque parece tontería pero en un momento te hace un daño brutal entonces aquí por ejemplo si que nos renta cambiar de línea entonces vamos a ir cambiando de línea por la parte de aquí. Aquí aparte tiramos un terremoto y ahora en cuanto podamos vamos a tirar a ver primero un espíritu de hielo con esto por la parte de aquí y ahora rápidamente unos puerquitos para intentar que no haya ciclado la torre bomber creo que le falta una carta entonces bien ahí conseguimos que algún puerquito golpee encima tiramos un muy buen terremoto que le pega a un montón de cosas entonces nada murciélagos por la parte de aquí porque pienso que tirar al minero ahí tira el minero entonces no puede tirar los rompemuros perfecto. Entonces ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo pero con el gran minero desde la parte de atrás porque así ciclamos más rápido entonces vale gran minero por la parte de aquí y ahora tiramos con la misma un terremoto de un terremoto un esto esperamos a ver si nos tira algo más probablemente no es intentar tirar las arqueritas entonces hacemos terremoto tronco por la parte de aquí nos viene bastante bien a ver si matamos la arquera no no consigo morir la arquerita pero bueno podemos tirar el gran minero que encima nos va a ayudar ahí a los rompemuros ahí está perfecto no hay rompemuros vale bien. Y aquí vamos a tirar esto vamos a tirar cuando tire la torre bomber que no sé si la tirará vamos a tirar unos puerquitos ahí está porque así con los puerquitos los matamos y no están pegando en sí a los puercos entonces predide duendes por la parte de ahí a ver si caen los duendes predictoso que lo acabamos de pegar y así pues conseguimos ganar la partida que realmente con la torre bomber nos puede defender bien. Eso si les digo con montapuercos el matchup es bastante más fácil porque al final vas montaterremoto todo el rato y ya estaría tiramos unos bats por la parte de aquí empieza con un ejército esqueletos cuidado con una descarga por el estilo sino pues tiramos puercos divididos para que uno vaya con los bats y el otro vaya con el espiritillo y como veis los bats ahí van a resolver un montón que casi que van a matar al verdugo y prácticamente es que lo han matado. Así que nada gran minerito por la parte de aquí que al fin y al cabo el gran minero contra el mago eléctrico va bastante bien si está en tu campo así resistes un poquito y aquí tiramos el morterito otra vez aquí es básicamente eso mortero una vez bueno es que es así todo el rato entonces nada vamos a ver si el gran minero le hace mucho daño que yo creo que le va a hacer bastante y aquí tiramos murcielo y fíjate que tiene mega caballero que el mega caballero al fin y al cabo jode jode un poquito entonces tronco por la parte de ahí y ni tan mal no tiene mucha defensa ahora mismo. Yo creo que unos puerquitos con terremoto le pueden joder mucho sabiendo que no tiene mega caballero en ciclo y sabiendo que hemos tirado el tronco el rival se pensará que el ejército esclato no va a reventar y lo voy a hacer así. Casi nos tiran las arrocas que igualmente no está muy bien tirado ahí no es el mejor sitio para tirarlo porque igualmente como veis por la parte de ahí no le renta demasiado entonces nada vamos a tirar yo creo que solo con un espíritu de hielo paramos todos los esqueletillos y aquí gran minero y ya estaría y hacemos una buena defensa por la parte de ahí porque encima no lo echas para la parte de atrás lo bueno que tiene este mazo es eso que tiene un ciclo que es un espectáculo lo cambiamos de lado ahí está sabía perfectamente que me iba a intentar tirar un mago eléctrico rápido no lo ha tirado muy bien realmente te hubo que haberlo tirado de otra manera al rival entonces en este tipo de situaciones o la situación de la partida anterior si tienen torre bomber si tienen mega caballero y cosas así por el estilo lo que más renta es ir baiteando con los morteros porque muchas veces le tenemos que forzar el mega caballero en otros lados por la torre bomber como la partida anterior y así pues la cosa sale mucho mejor entonces nada a lo mejor le baiteamos el mega caballero como veis se lo baiteamos por la parte de ahí perfecto y encima va a golpear a la torre. Aquí tiramos esto para sobre todo ciclar ese gran minerito y ahora con el gran minero aquí y sabía que me iba a tirar ejército de esqueletos pero bueno cae un poco tarde el tronquito pero igualmente fijaros que ya hemos hecho un montón de daño entonces otra vez lo mandamos para el otro lado y ahora con los... Yo creo que ahora es buena idea tirar un mortero de manera defensiva porque ahora está acumulando bastantes cosas y hay que tener un poquito de cuidado entonces nada tiramos arqueritas por la parte de aquí a ver si no nos tira las flechas rápido y así podemos no tirar el tronco perfecto y ya que la torre está 658 nos compliquéis tirando puercos y todo el rollo empezad a ciclar terremotos y ya estaría entonces nada morterito por la parte de aquí tiramos tronquito deja que llegue el espíritu lo cual la partida ya está prácticamente ganada porque si no me equivoco está a terremoto tronco Entonces nada terremotito por la parte de aquí vamos a tirar también un espíritu de hielo por la parte de acá y con el tronquito pues ya ganamos esa segunda partida y como veis como ciclo o sea mazo de ciclo es súper bueno y en el formato duels y en competitivo a mi me está yendo de locos el mazo y prácticamente estoy ganando todas las partidas Así que vamos por esa tercera partida y después de esta probablemente pruebe alguna con montapuercos para que veáis como es que igualmente es como presionar un poquito más con los montas los puercos siempre tienes que tener un poquito de cuidado a la hora de tirarlos vale entonces nada tiramos esto por la parte de aquí el terremoto nos viene de locos contra la choza y sobre todo también contra lo que vienen siendo los zapis aunque bueno los dejo un hilo de vida y el tronco tengo que tirarlo al otro lado si no se puede llegar a liar un poco Igualmente el mortero si no me equivoco debería pegar una vez a torre no no consigue pegar y cuidado porque estos tipos de mazos de choza con flechas y todo el rollo suelen llevarme a caballeros ahora solo me salen a caballeros ya sabes tú usas puercos o esas cosas y te salen a caballeros torres bomber y después utilizas un montapuercos y sale tornado o sea class royal mi hermano entonces nada morterito por la parte de aquí ahí nos tiran lo que veis los reclutitas entonces por una parte vamos a tirar las arqueras y por la otra parte vamos a tirar lo que viene siendo esto que yo creo que nos va a rentar mucho porque los bats como veis están pegando un montón y ahora vamos a intentar cubrir las arqueras que tampoco las cubrimos del todo bien pero igualmente el gran minero todavía queda ahí con vida así que perfecto y ahora una bombita por la parte de aquí yo creo que nos puede llegar a rentar no pero creo que nos devuelve el elixir o debería no nos han devuelto nada dijeron venga eso para mí nada pero diciendo que tiene mea caballero vamos a tirar unos porquitos divididos para que me tire la choza y yo ya le tiro el tronquito vale para matar todos los duendes y por lo menos a uno de los lados vamos a farmear daño entonces nada como veis lo conseguimos y vamos haciendo un par de golpitos en algún lado y yo creo que por ejemplo aquí yo si tiraría un mortero aunque si distrae con el bárbaro el rival seguramente va a tirar algo como veis por la parte de allá si tira los porquitos y casi casi 100% seguro tiene mea caballero entonces un poquito de cuidado ahí tenemos que tener el rival también farme un poquito de daño pero está bien realmente entonces nada un gran minero ahora yo creo que puede venir bien porque no tiene ni choza no tiene ni zapis ni cosas por el estilo le forzaríamos a ti unos reclutas ahí está reclutas forzados y ahora tiramos la bomba para que matemos a los escudos del otro lado y ahí distraiga un poquito más así que ni tan mal vamos a esperar un poquitito hay que confirmar realmente que tiene mea caballero o no sabes porque tampoco vamos a estar todo el rato pensando que tiene mea caballero y a lo mejor no lo tira nunca y es porque no lo tiene sabes entonces hay que tener un poquito cuidado con ese tipo de situaciones entonces nada vamos a tirar el gran minero por la parte de aquí para ahora estamos defendiendo bastante bien y ahora vamos a tirar un morterito por la parte de acá nos viene bastante bien aparte tiramos esto tiramos tronquito porque nos va a tirar las flechas y necesitamos matar eso y aquí un espíritu de hielo pase sapi así no pega mucho la torre y hombre acabo de hacer una defensa la verdad bastante bastante buena y nada a las chozas que vayan cayendo siempre terremoto y aparte vamos farmeando bastante daño y yo creo que la mejor situación aquí si no me equivoco es ir todo el rato tirando morteros defensivos yo creo que es la clave si nos tiran la máquina voladora en el medio da exactamente igual realmente porque podemos ciclar rápido arqueras ciclar rápido bats y cosas así por el estilo e ir todo el rato tirando lo que vienen siendo esos terremotos entonces tiramos esto tiramos los bats por la parte de ahí que como veis va a ayudar bastante y ahora vamos a tirar un gran minerito por la parte de aquí y tirar una bomba entonces tiramos la bomba por la parte de ahí le pegamos la máquina voladora le pegamos un montón de cosas pero realmente se quedan un poquito las cosas vivas me da miedo los sapis por la parte de allá que tenemos que tirar aquí unas arqueritas pero tampoco nos han hecho tanto daño entonces morterito aquí vamos mortero nos dio tiempo menos mal nos han dejado la torre de 1600 eso sí es verdad la tenemos un poquito reventada la torre pero yo creo que si en algún momento empezamos a tirar bastantes puercos porque ya sí que creo que 100% no lleva la lo que viene siendo el mega caballero porque con el con lo que viene siendo ese ese caballero dorado dudo que lo lleve entonces nada vamos a tirar esto por la parte de ahí esos puerquitos van a farmear muchísimo daño así que ni tan mal por esa parte mira están farmeando yo creo que demasiado daño diría yo en el momento le hemos dado a la torre 800 que pedazo de locura entonces nada tronquito por la parte de aquí perfecto el tronco para quitar el escudo vale otro terremoto por la parte de aquí cuidado con el pus que va a ser el rival ahora porque yo creo que puede llegar a doler entonces nada nos tira eso por la parte de allí aquí tiramos gran minero tiramos bats rápido para que le pegue a la máquina voladora y lo mandemos al otro lado intentemos matarlo si o si tiramos esto morterito por la parte de aquí está la arquerita con el caballero dorado vamos a tirar otro por la parte de allá aquí vamos a tirar murciélaguitos pasa máquina voladora y con la misma puerquitos de manera ofensiva y ni tan mal creo que la partida la ganamos porque fíjate que el puerquito está travieso llega la torre y ni tan mal conseguimos ganar esta partida y yo creo que nos pudo más el miedo del mega caballero y podemos haber ganado antes realmente así que vamos con otra partida más no sé realmente qué partida estamos si no me equivoco estamos en la cuarta partida es que por un momento empecé la quinta pero creo que no creo que no estamos en la quinta y nos tira con la misma una torre infernal por la parte de ahí así que nada simplemente le voy a tirar un terremotito porque algo tenemos que tirar realmente y cuidado con la princesa ahí en el medio nada y además acaba de tirar unos esqueletos bastante malos no le servía absolutamente nada realmente pero bueno los tiro entonces nada tiramos las arqueritas de la parte de atrás esperamos los puerquitos me olvide de colocar el monta por lo menos lo colocaré en la última partida o por lo menos eso espero y vamos a tirar unos puerquitos con esto rápido ya que el rival no está tirando nada y lo hemos pillado la verdad en un muy buen momento el espíritu prácticamente le salta todo y consigo farmear bastante daño el rival se apuró un poquito que hasta tiró el eso eh madre mía pero la verdad lo hicimos bastante bien con esa presión ahí entonces nada gran minerito por aquí para defender el bárbaro de la derecha me da un poquito igual que pegue realmente ahora lo bueno va a ser tirar morterito por la parte de aquí y le haría un prey de tronco pensando que tiene también pandilla o algo así eh lo tiró mal ah que pena entonces nada tiramos habilidad por la parte de aquí a ver si justo cae un ejército no nunca el ejército esperamos un poco aquí si tiramos el tronquito y vaya daño le estamos haciendo al pibe ahí no tiene que tirar un barril ahí que lamentable tío pobrecito pues va a haberlo defendido realmente pero me da igual ya tenemos la torre 1500 pero no sé la estructura del mazo me encanta porque puede ir muy bien contra terrestre puede ir bien contra tanques puede ir muy bien contra cosas aéreas cosas de ciclo rápido en general el mazo le veo pocas fallas y sobre todo ya le hemos hecho 1300 de daño lo cual pues hombre vamos a seguir aquí hola madre vale eso si no me lo esperaba entonces bueno están los bats por la parte de ahí tenemos que tirar también un gran minerito por la parte de acá como veis el gran minerito nos va a ayudar mucho si conseguimos tirar la bomba porque madre mía el globo y todo eso y no me lo esperé encima justo tiramos el mortero y no me esperé la verdad que me tirase justo un globo pero bueno el morterito al menos farmeó un golpito de daño así que ni tan mal tiramos terremoto y ese terremoto si que ha rentado y porque tiene barril y globo tío no entiendo nada pero bueno de igual vamos a tirar espíritu por la parte de aquí vamos a tirar esto por la parte de acá mortero vamos a tirar otro tronquito por la parte de aquí para intentar matar todo esto e intentar ciclar rápido otras arqueras por eso estaba todo el rato tirando cartas a lo rápido una y otra vez para intentar tirar unas arqueritas ahí y bueno las arqueritas con el barril yo creo que no va a hacer mucho daño así que ni tan mal porque ya veía un poquito lo que quería ser el rival y pues nos pusimos ahí a tirar cosas rápido tiramos esto tronquito aquí tiramos morterito y no creo que llegue a la torre vamos es que ni de broma así que GG conseguimos ganar la cuarta partida y vamos a colocar una vez el montapuercos porque me estoy olvidando y hay que acordarse y vamos ahora con el montapuercos que si me he conseguido acordar y lo voy a tirar de manera rápida porque a veces el rival aunque tenga tornado y esa a veces no le viene en ciclo pero uy el montapuercos al menos pego un besito lo bueno es que aunque tenga tornado nosotros tenemos el morterito y con el morterito podemos hacer algo de daño al rival entonces nada vamos a esperar un poquito vamos a tirar unas arqueras por la parte de aquí a ver si consigo matar al verdugo y al menos el morterito dar un golpe a torre que lo dudo encima le pego una de las arqueras peor situación imposible entonces nada curandera mira que hacía tiempo que no veía curandera ni nada por el estilo entonces nada tiramos espíritu por la parte de aquí y aquí no lo llevamos con el monta entonces nada ni furia ni curandera ni nada eso duele esto duele un poquito entonces nada gran minero por la parte de aquí aquí tiramos una habilidad para llevarlo al otro lado y vuelvan por la parte de ahí pero habiéndole pegado con la habilidad va a ser un machado un poquito curioso no porque probablemente lleve golem de elixir lo cual tampoco tenemos nada de splash y si tiene también flechas estamos jodidísimos pero bueno el mortero suele hacer buena función realmente entonces nada tiramos morterito por la parte de aquí esperamos a ver si nos tira el verdugo que realmente es lo que quiero para ahora ese monje pararlo fácilmente con unos murcielaguitos porque creo que si no me equivoco no tiene ciclada la furia así que nada esos murcielagos le hacen muchísimo daño a ese monje y así lo defendemos y 5 delixir se lo hemos despreciado entonces realmente estamos bastante bien porque ahora le sacamos un poquito de ventaja delixir entonces nada tiramos gran minero por la parte de atrás en este tipo de matchup hay que intentar que nos haga el menos daño posible en todos los sentidos porque en cualquier momento te puede hacer 2000 de daño la torre y vamos y te vas para el otro barrio entonces nada tiramos monta por la parte de aquí ahora dentro de poco probablemente nos intenta tirar esos elites realmente desde que tenga tiempo entonces vamos a tirar arquiritas por la parte de acá perfecta esas arquiritas vamos a tirar espiritillo por la parte de aquí y conseguimos defender medianamente bien lo único es solo como va a pegar una vez pero bueno no pasa nada entonces nada vamos a tirar monta por la parte de acá buen monta puercos sobre todo para intentar que no pegue la habilidad por la parte de aquí y si la pega ahora tampoco nos joda tanto entonces nada tiramos esto por la parte de aquí tiramos una habilidad cuidado con la furia me imaginé que la iría a tirar y ahora tiramos esto por la parte de aquí cuidado que se nos va un elite eso pega a que llevaba golem no me lo puedo creer con golem golem con ese ay mi madre la que se nos va a venir chicos mi madre entonces nada vamos a tirar monta puercos junto con esto vamos a tirar morterito por la parte de aquí vamos a ver si con suerte voy a decir a ver si con suerte nos tira gigante eléctrico pero estamos muy jodidos realmente entonces nada vamos a tirar esto por la parte de aquí tiramos un espiritillo por la parte de acá y unas arqueritas por la parte de allí a ver si conseguimos matar lo que viene siendo ese gigante eléctrico digo ese gigante eléctrico lo que viene siendo ese ese tipo y lo conseguimos matar realmente no se como si te soy completamente sincero y aquí vamos a tirar mortero vamos a tirar monta y vamos a tirar un espiritillo de hielo entonces fíjate que el monta va a llegar a la torre va a pegar un par de golpes buenos y aquí tenemos lo que vienen siendo las arqueritas que nos van a ayudar un montón entonces nada morterito aquí de manera defensiva lo malo es que lo hemos tirado un cuadradito arriba que eso nos puede llegar a joder un poco pero bueno tampoco te creas que demasiado entonces nada tiramos esto aquí arqueritas y ahora vamos a ver si nos tira los elites y podemos bueno los tira en la parte de atrás pero no no está mal vamos a tirar un tronquito para que no llegue ninguno de los dos vamos a tirar por aquí un gran minerito y vamos a tirar por aquí un monta para ir veinteándole un poquito el tornado y después a lo mejor poder ciclar entonces nada ahí nos tira leso perfecto y ahora podemos intentar ciclar otro monta puertos de manera algo rápida vamos a tirar esto vamos a tirar unas arqueras nos tirará verduguito o algo no nos tira el verdugo pero bueno nosotros tiramos esto tiramos monta y a ver si nos tira probablemente nos tire elites porque si no me equivoco ya debería de tenerlo ciclado bueno ya vemos que no pero bueno tiramos gran minero por la parte de acá perfecto así vamos haciendo un poquito de daño tiramos una habilidad por la parte de aquí a ver si consigamos mandarlo para el otro lado y arqueritas por esta parte entonces nada tiramos esto espiritu y hielo para desviar tiramos esto por la parte de aquí cuidado que hay muchas cosas llegando a la torre pero llega el monta puercos vamos a ver monti 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 nos quedamos cerca pero hombre la partida la hemos jugado bien no usen monta puercos usen puercos pero bueno la verdad hemos jugado bastante bien sobre todo la última partida complicada pero ya habéis visto como se juega un poquito con el monta puercos en ese tipo de situaciones así que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dejar un like suscribirte lo que queráis y nos vemos en la próxima adiós y Gracias.